eventualmente empresarios, en una reunión que se habría llevado adelante, cuyos fines deberán explicar ellos, no están claros, en un contexto, insisto, de un espionaje artero y evidente. En ese contexto el presidente dice cuatro cosas. Primero, instruir a los legisladores del Frente de Todos en la ciudad, pedir el juicio político a Maikes, el jefe de los fiscales, que aparece en esos chats y que habría ido el encuentro. Ante el Consejo de la Magistratura, pedir las sanciones disciplinarias que correspondan a los jueces que participaron. Claro. Al Ministerio Público Fiscal va a ir Soria, el Ministro de Justicia de la Nación, para convertirse en querellante. Claro, solicitar que se investigue penalmente. El hecho. El hecho y también la financiación. Básicamente apunta a quién financió, quién pagó, quién dejó de pasar. Lo hace desde la Casa Rosada. Los vuelve a juntar la pelea contra la justicia. A Cristina, a Alberto, al kirchnerismo. Los une, ¿no? Los une. Sí. Había habido un comunicado más temprano del bloque de diputados y senadores del Frente de Todos hablando de la cuestión y haciendo alusión a este hecho que se ha revelado con más precisiones que en cualquier otro lugar por parte del cohete de la luna con Horacio Barbizki a la cabeza. Todo esto en el día de ayer. Esta es la cadena nacional intempestiva de Alberto Fernández que irrumpe en escena para volver a tener cierta centralidad en un contexto de un día en el cual Massa tuvo la centralidad con el acuerdo de intercambio de información financiera, que en un ratito vamos a hablar de eso, con Estados Unidos y con la vicepresidenta volviendo del sur para asistir mañana a la lectura de los considerandos respecto a la sentencia que eventualmente la encontrará culpable, quizás la absuelva y por lo tanto la considera inocente en el juicio que se lleva adelante por la causa de vialidad. Cadena Nacional, justamente, como bien marca el graf, un día antes de conocer el veredicto en la causa de vialidad que tiene tan preocupada Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, de hecho, Alberto Fernández no suele usar esta herramienta de comunicación. No. No, no. Fue intempestivo, fue... Por supuesto. Y además, la última vez que usó la cadena nacional de Alberto Fernández también fue por Cristina. Fue el día del atentado a Cristina, que hizo una cadena nacional sobre la medianoche para anunciar el feriado del día siguiente. Por caso de que los chicos no tuvieran escuela, que se cuestionó y tanto allá por las casi 12 de la noche. Exacto. Bueno, cadena nacional de por medio. Imprevista, intempestiva. Pausa, ya venimos.